Aunque la luna tenga las manos frías. De los barcos de otros bosques, de otros bosques. Estas en tu lado de amor por la luna. De los barcos de otros bosques, de otros bosques. Estas en tu lado de amor por la luna. Sé de tu vida, sé de lo de ninguna. Sé de la tragedia de tu alma en fiesta. Es una locura de adorar la luna, el nombre eterna de todos los poetas. Es una locura de adorar la luna, el nombre eterna de todos los poetas. Sato cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos como una ilusión. Sato cancionero, canta tu canción. 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 Sato cancionero, canta tu canción.